Un hombre que se desplazaba en una motocicleta murió al chocar contra un camión. El hecho se registró en el municipio de San Martín, Cesar. Se trata de Robinson Antonio Beltrán Acelas, de 27 años. De acuerdo al informe de las autoridades de tránsito, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando chocó con un camión que se encontraba estacionado en la vía conocida como Matadero, ubicada en el municipio de San Martín, sur del Cesar. Beltrán falleció en el lugar del siniestro debido a los múltiples golpes que sufrió. La policía de tránsito, como hipótesis del siniestro, manifestó no mantener distancia de seguridad por parte de la víctima. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades de tránsito, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.